¿Qué pasa con los familiares de los 34 presuntos responsables por tortura y abuso de seguridad en contra del ahora extinto Héctor Casije? Se manifestaron a las afueras de la Vicefiscalía de la zona norte de Cancún para exigir la liberación de sus familiares. Los inconformes se pararon afuera de esta dependencia para exigir la destitución del titular Miguel Ángel Pech, ya que aseguran son inocentes de este delito que se les imputa y que se les está castigando por exigir un aumento de sueldo, lo cual derivó en órdenes de aprehensión. Asimismo, trabajadores de la Fiscalía General aprovecharon la manifestación para expresar su descontento por no contar con las garantías necesarias para hacer su trabajo y no recibir el incremento salarial que estaba programado en el presupuesto de este año, el cual no ha sido implementado supuestamente por órdenes del fiscal.